Sujetos armados llegaron a una estación de gas ubicada sobre la calle Isla Tiburón y el cruce con Boulevard Cucapá para despojar de una cantidad de dinero a un cliente que había llegado al baño del establecimiento. De acuerdo al reporte, en un momento inesperado, sujetos armados llegaron al sitio, quebraron el cristal del vehículo Toyota del cliente y sacaron del interior un bolso, donde se presume traía una cantidad superior de los 4 mil dólares que previamente había retirado de un centro cambiario. Según testigos, la persona al percatarse de los hechos intentó evitar el robo y los asaltantes le propinaron varios disparos en una de sus extremidades para posteriormente abandonar la escena y hasta el momento sin ser detenidos. Finalmente, personal de Cruz Roja Tijuana llegó para brindar de la atención al hombre herido y llevarlo a un hospital, mientras que la escena quedó en custodia por policía municipal y a cargo de la Fiscalía General del Estado. Para Primer Sistema de Noticias, informó Gustavo Suárez. ¡Gracias!